Allá están esos brutos, mira a ver Sí, vas a ver, vas a ver que me lo he hecho en la bolsa No hay nada que yo, mira flaca Ya, vas a venir a molestar Alguna brutaja le va a ocurrir, tita, pero Ustedes no le pare bola, tita, oiga Dije, mira, creo que no le haya alguna brutaja Es que me tienen resentido, tita, por ando solo Ustedes saben que mejor me voy a andar solo que me la acompañan Uy, vos, esa flaca nunca te paró bola, va Sí, va, ¿eh? Allá están esos brutos, mira a ver Sí, vas a ver, vas a ver que me lo he hecho en la bolsa ¿Cómo se lo va a echar en la bolsa? Sí, lo puedo agarrar así ¿Qué están haciendo, ey? Aquí vamos platicando A y B y C no son correctas, vamos Sí ¿Qué se lo saben de todas estas, vos? Ey, ahorita les voy a decir algo Es el día que se tienen que cuidar más ustedes ¿Ah? Ahorita tengo los poetas de la tirada, ey, vos Tienen que dar piso, ey Dar piso, dice, aquel día no está pasando ahí, vamos Con el mentado de aquí También, también se le puede dar de verdad De gratis, vamos, dale De gratis El día que se tienen que cuidar ustedes dos Es el de atrás Qué aplicada, no, tía, es viejo, por favor Con ese otro, vamos Viente, te acababa y me las va a pagar No, yo por eso me retire de ellos, tita Porque dejo andar con gente así No vale la pena, ¿me entiendes? Qué amulica Se las apliqué, vos Sí, vos, qué Y me escaparon de la bolsa Algo de aquí ¡Gracias!